La Municipalidad de Lima llevó a cabo múltiples operativos en las zonas de alto tránsito del cercado de Lima, donde más de 500 vehículos fueron intervenidos por encontrarse en estado de abandono o mal estacionados. Las unidades fueron trasladadas, mediante grúas, al depósito municipal de la ciudad. Las labores de control estuvieron a cargo de los inspectores de movilidad urbana, en coordinación con la Policía de Tránsito, quienes realizaron el levantamiento de todos los vehículos intervenidos. Cabe precisar que los propietarios de las unidades intervenidas fueron sancionados con multas que ascienden hasta los 344 soles, correspondientes al abandono de sus vehículos en la vía pública, como indica la multa G54 del Reglamento Nacional de Tránsito, y también por estacionar en zonas prohibidas, como señala la multa G40. Finalmente, la comuna limeña continuará con estas labores en distintos puntos de la ciudad, a fin de garantizar el respeto a las normas de tránsito y evitar la obstaculización de los espacios públicos.